Hijos de Paula Duran y Sergio Vega emocionan las redes, así están hoy en día. Después de unos meses de la partida de Paula Duran, la colombiana que perdió la batalla de un cáncer agresivo en Estados Unidos, y luego que su esposo Sergio Vega diera a conocer a sus tres pequeños hijos, quienes son la misma esencia de su madre y del amor de su padre. Ahora sus dos hijos menores Julieta y Juan José han emocionado las redes, con emotivos videos, por su parte Julieta ha dejado ver pequeñas charlas con su padre Sergio Vega, y Juan José quien acaba de cumplir sus primeros cinco meses, veamos. Este es Juanjo, nuestro goleador de la vida, te amamos. Es nuestro bebé arcoiris, cinco meses dándome felicidad, dándome esperanza, te amamos siempre, bueno, sí. Hola, Ivanko, hola Ivanko, dale hola, 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 hola. Pues hola, Dios mío, hola, hola. And ¿Yúhúú? ¡Adi! ¡Adi! ¡No, no, no! ¡Saluda, saluda! ¡Cinco meses! ¡Cinco meses! ¡Espera! ¡Hola! ¡Estamos en un par de edificaciones! ¡Vamos a ir a un túnel! ¡Túnel! ¡Uooo! ¡Hola! ¡Estamos en los caballitos! ¿Cómo se llama el caballito? ¿Cómo se llama el cuadrito? Se llama Luna. ¿Luna? Ah, bueno, ¿estás feliz? Sí. Te amo, 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 te amo. ¡Julie! Felicitaciones por estos cinco meses al goleador de la vida y abrazos para Julieta y su padre a la distancia. Agradecemos a Sergio por dejarnos conocer un poco más de la intimidad de su hogar y de sus bellos hijos. A ustedes gracias. Queremos conocer tu opinión. Los invitamos a suscribirse y al próximo video. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto.